Iglesia Casa de Restauración te hace esta especial invitación domingo 21 de enero hora 1.30 pm. Invitada especial hermana Helki Castro que nos está visitando desde el estado de Virginia. Nosotros estamos ubicados en el estado de Sur Carolina. Así de que por acá te estaré dejando la dirección por si tú te encuentras por acá en la área cerca o tienes un familiar avísale y si gusta pues venir verdad y acompañarnos será de gran bendición tanto como para nosotros como para ti que vendrás a escuchar palabra del Señor y a escuchar este gran testimonio que la hermana Helki nos trae a compartir. Y aquí te dejo en pantalla nuestra dirección donde estamos ubicados. En Isaías 55.67 dice Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja limpio su camino y el hombre indique sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Su palabra dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Así de que si tú estás recibiendo este llamado o si en algún otro momento te han hecho invitaciones aprovecha y buscarle al Señor mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga. Y si vives en otro estado en el cual tú dices no puedo asistir porque estoy demasiado lejos también te invito si gustas a apoyar a nuestra hermana y comprarle su libro en el cual ella cuenta todo su testimonio también puedes buscarlo en Amazon se llama de nuevo a la vida Helki Castro.